Es con el propósito de elaborar un mapa de amenaza por movimientos en masa que se requiere el estudio del territorio y el análisis de la información, tales como la geología del estudio de la tierra, geomorfología, estudio de las formas de la tierra en nuestro municipio, el uso de suelo, clima, la sísmica, conocido como temblores o terremoto, que últimamente también hemos sido afectados, recordemos últimamente el temblor que sufrimos el año pasado, ocurrieron eventos donde fueron damnificadas unas casas de aquí, viviendas aquí en nuestro municipio. Además del conocimiento que contribuye a la prevención y mitigación del riesgo, ese es un gran compromiso que nosotros tenemos a partir de enero que entramos a la administración municipal con todos nuestros cajilianos, de conocer, mitigar y prevenir el riesgo, contribuir al ordenamiento territorial y ambiental, priorizar zonas para la orientación de recursos. Algo muy importante que tiene este proyecto es la vida segura y de calidad para las comunidades, la adaptación a los efectos del cambio climático. Eso en otras palabras es la resiliencia que nosotros debemos afrontar frente al cambio climático, las amenazas que vivimos por eventos naturales, entre otras situaciones. Esas son las políticas que nosotros actualmente desde gestión del riesgo municipal estamos adelantando en beneficio de una mejor calidad de vida para nuestros cajilianos. Nosotros venimos adelantando, hace 15 días tuvimos la primera reunión con profesionales desde la Universidad del Cauca, venimos profesores altamente capacitados, profesores que son geólogos con maestrías en el manejo de estos temas. Es un gran insumo que desde el Servicio Geológico Colombiano se está brindando. Hemos sido, gracias a Dios, priorizados. Desde Bogotá se priorizaron solamente cuatro municipios en el Cauca, los cuales son Sotarala, Sierra, Piendamó y Cajibío. Seguidamente nosotros estuvimos en la capacitación con las comunidades en la vereda Tropical Tumaco, donde se presenta un evento de hundimiento de tierra que compromete cuatro veredas. Estas veredas son Tropical Tumaco, Balastrera, Brisas del Cauca y San Lorenzo. Para este próximo sábado vamos a estar con el segundo taller en el corregimiento de Campo Alegre, con todas las comunidades de ese sector, para priorizar también visitas de campo con los geólogos, también están los ingenieros de medio ambiente, entre otros. El Servicio Geológico Colombiano y la Universidad del Cauca nos entrega unos estudios en una escala muy mínima, donde vamos a detallar con precisión qué está causando este tipo de eventos. Se van a entregar unos estudios con rigor científico, que les va a permitir a las comunidades adelantar proyectos para la mitigación de este tipo de eventos, en este caso de derrumbes, hundimientos y poder determinar también con precisión qué obras se pueden adelantar para mitigar el daño que estos eventos puedan causarse. Desde la Administración Municipal ha sido un compromiso, estamos con toda la logística para las comunidades, venimos socializándolo y la idea es que no dejemos pasar esta gran oportunidad que tenemos para el producto final, que son estos estudios con rigor científico desde la Universidad del Cauca y el Servicio Geológico Colombiano. Cajibío se informa con Llamir Noticias. Entérese de los acontecimientos más importantes del centro del departamento del Cauca con Llamir Noticias.